La palabra la diputada María Carolina Moisés. Buenas tardes, señor Presidente. En nombre del Interbloque Argentina Federal, en primer lugar queremos hacer un reconocimiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas de femicidio, a esos abuelos, a esos tíos, a esas tías, a esos hermanos mayores que se hacen cargo de estos menores que quedan desamparados y destruidos moralmente ante la desintegración familiar. Estas personas que se cargan la responsabilidad de contenerlos, de atenderlos, de educarlos, de llevarlos a la escuela. La verdad que nuestra más profunda admiración por todos ellos que, con una altísima empatía y gran sacrificio personal, atienden estas situaciones terribles y dramáticas. Y además de hacer todo eso, se proponen impulsar cambios en la sociedad. Se proponen generar en agenda este tipo de leyes y el tratamiento que desde el Estado se debe dar con políticas públicas que realmente los ayuden a sostener una situación traumática. Además, nuestro reconocimiento a las diputadas y diputados que trabajaron en las comisiones y a los senadores y senadoras que aprobaron esta media sanción, en particular a los presidentes de las comisiones en los que se trató, Alejandra Martínez, porque evaluamos la media sanción y muchos de nosotros teníamos algunas observaciones en el texto, observaciones razonables, pero que al mismo tiempo chocábamos con la urgencia de que esta ley sea ley, entonces interpretamos que era necesario que estas observaciones puedan ser seguramente incorporadas a la hora de la reglamentación de la ley y de hacerla operativa y concretarla desde el Poder Ejecutivo. Así que priorizamos esto y hoy, como dijo Cristina recién, creo que estas niñas nos están marcando la agenda, pero porque es una agenda en la cual la sociedad está modificando valores y está dando el ejemplo en muchos casos, diciéndonos cuáles cosas son las urgentes y apurándonos a tratarlas. Puntualmente esta ley es una reparación, señor Presidente, es una reparación ante, no voy a decir la ausencia ni el fracaso del Estado, porque creo que en las políticas de género se ha avanzado. Sin embargo, esa presencia hoy es limitada, no alcanza a garantizar la seguridad de las mujeres que viven situaciones de violencia intrafamiliares, no alcanza con la contención y la asistencia para prevenir estas situaciones, no alcanza para todavía superar una cultura machista que nos marca cotidianamente en el trabajo, en la escuela, en las remuneraciones, en los sindicatos, en todos los espacios en los cuales como ciudadanos y ciudadanas enmarcamos nuestra vida, todavía hay un profundo machismo que se incorpora desde en expresiones banales y superficiales hasta en los golpes psicológicos y físicos que reciben nuestras mujeres. Como tampoco alcanza todavía la educación en valores, que ya está siendo un cambio revolucionario en las nuevas generaciones, pero que necesitamos desde el Estado atender. Como nada de esto alcanza, interpretamos que hay que reparar esta vulnerabilidad y esto no es un beneficio, no es un beneficio social. Y quiero aclararlo porque estas son políticas que parten del dolor de los ciudadanos, del dolor de la gente. Ese dolor que muchos no logran interpretar ni lo van a interpretar y mucho menos resolver desde un canal de televisión o desde una entrevista para un diario. Porque cuando se menosprecia el dolor de la gente, creo que como funcionarios, funcionarias, diputadas, senadores, se está lejísimos de poder interpretar lo que realmente vive cada uno de los argentinos. En este sentido, creo que hay que salir de la cultura de la dádiva que está tan de moda. De que demos lo que nos sobra. Porque esas son las propinas. Y este no es el momento de generarle propina a estos chicos, a estos niños y niñas que quedan sin mamá y sin papá. Esto no es una propina o un gasto del Estado. Porque no entendemos que el Estado tenga que generar un clasismo perverso en el cual se dé lo que sobra únicamente, generando un sistema de derrame que nunca llega y en el que lamentablemente lo único que llega a los argentinos últimamente es el dolor de la pobreza, el dolor de la desocupación, el dolor de la incertidumbre para saber cómo llegar a fin de mes. Entonces, creemos que tenemos que fortalecer el rol del Estado. Generar un Estado presente, un Estado digno, un Estado que genere acciones concretas en beneficio especialmente de los más vulnerables como son estos chicos. Desde el día de ayer que firmamos el dictamen, tenemos mails en nuestras casillas diciendo quién va a pagar esto. Y creo que es porque la sociedad está confundida. Y está confundida porque hay referentes y formadores de opinión que confunden esos valores. Por eso, señor Presidente, acá estamos aprobando derechos. Derechos para los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias.